Los aficionados de estos señores rodeaban el templo y tomados de la mano comenzaban a lanzarlo. Como pueden observar se encuentran totalmente decorados, con sus orejeras y con sus coronas. Como les vuelvo a recalcar, era mucho más colorido, pero ya por el tiempo se ha bajado un poco. Ahora, el trabajo del moche en esta zona es de dibujar en el adobe y comenzar a tallar para ver la forma y vendiendo a estos personajes. Pero en ciertas partes donde el relieve es más sobresaliente, como comentaba el que aquel hace tiempo ha venido y encontraba que había huesos humanos, utilizaban en ciertas partes huesos humanos justamente para dar el relieve y la forma de vida en lo que es en el pie, que es más sobresaliente que el cuerpo. Utilizaban huesos, carvíos o cerámico. En el segundo lanzarín, lamentablemente se ha perdido, está totalmente huevo. Pero en el tercer lanzarín de esta zona, vamos a poder apreciar lo que serían los huesos humanos. O lo que está en la esquina, inclírense un poquito y van a observar lo que serían los huesos en el tercer lanzarín, en la parte del pie. Así. Sí, bueno, en el tercer lanzarín de esta zona, vamos a poder apreciar lo que se muestra habitual. En la parte de esta zona, ustedes ubicen a su máximo exponente, lo que sería el dios Ayapae, el debollador, el decapitador o el dios de la montaña. Es un ser antropomorfo, la combinación entre un ser humano y un animal. Lo que sería un hombre, una araña, como pueden observar, participan las partes del ser humano tomando lo que es el cuchillo ceremonial, el llamado coxal. Y desde el otro lado, lamentablemente, lo que no se pudo ubicar, el otro brazo tomando la cabeza cercenada o la cabeza decapitada de ser coronada. La respuesta es un animal en el color negro que ustedes observan. Ahora, el dios Ayapae es su dios principal, pero no su único dios. Los moches eran politeístas, adoraban a diversos dioses. Ahora, tampoco ustedes vayan a decir solamente qué es la combinación entre un hombre y una araña. Ustedes también han visitado la luna, también la han visitado un hombre y una araña. En el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, se encuentra representado en cerámios, en lo que es en araña, lo que es en el cangrejo, lo que es la serpiente, la yuca, lo que es el maíz. Diferente tipo de representaciones tiene este personaje. El máximo exponente que es el Ayapae, el debollador o el decapitador.